Asesor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Bien, alguna vez que me toque sin partido fútbol. ¿Cómo le va, cómo le va, asesor? Porque el partido fútbol nos quita un poquito de... No, no, nunca le... ¿Más fuerte, Maquita? No, nunca le quita el protagonismo a usted, asesor. No. Oiga, el celular... Ah, ya, lo andas trayendo bien recuérdido, ¿no? Usted, yo sé que he pasado por el tabla. ¿Usted borra mensajes, conversaciones de mi celular? No, yo borro el teléfono siempre, pero no por... No, porque como no es un teléfono así como con mil gigas... Ah, tiene que estarlo, claro. Claro, y a veces mando encuestas, y a veces mando cosas... Sí, pues te manda bien... Bien seguido. A hartos, digamos... A hartos receptores, ¿no? Claro, y... Así que estoy borrando siempre conversaciones, y estoy metido en unos chat milateros de esos así como eternos, de esos que mandan hasta despertares. Ah, ok. Amaneceres, imágenes... ¿De todo? Sí, ya. ¿Meme? Meme, de todo, pero así, pero pesado. Ok. Eso, eso, eso audio, ahora me llegó uno de seis minutos, o sea... Oiga, Hermosilla no tenía la costumbre de borrar las conversaciones, parece, por lo que estábamos leyendo, por lo que estábamos enterando. Era boomer, boomer, boomer. Boomer, sí, claro, claro. O también muy confiado, arrogancia, ¿no? Soberbia hubiese sido la vida, pecado capital. Como que estas cuestiones son normales, y que no me va a caer nunca la teja. Yo he pasado del asombro a la amargura. A ver, ¿por qué? Porque yo creo que como que tocamos fondo, ¿no? Como que ya, como que no queda nada, así como, esa sensación así como de... Y en realidad estaban todos metidos, ¿cachado? O sea, era como... Sí. Como lo que la gente siempre te dice, no, están todos metidos. No, o sea, la ciudadanía... Son todos narcos. Así como... No, sí, sí. Ya, pero ahí hay un punto importante. Perdone que le haga un pequeño matiz ahí. Parte de lo que provocan este tipo de cosas es esa idea de son todos narcos. Pero, un momento. Veamos a ver quiénes son los que están. Porque probablemente no sean todos. Ya que le favorecía. Entonces, también, ahí hay una identificación también con, digamos, con un sector. Voy a... A mí... O sea, a veces esto también como que tiende a igualar y empatar, pero cuidado. No, yo creo que la peor... Es mi opinión. Sí, sí. Yo creo que lo peor es verlo en términos como ideológicos, como de un lado y otro. Esto es decadencia. Esto es degradación. Y pierde Chile. O sea, si tú me dices así, ponle indicadores a esto. Lejos los más pobres. Y lo digo con... ¿Por qué? Porque esto genera... Esto es una máquina. Esto es una bomba terrorista a la anomia y a la conducta desviada. Pero... Pero, Rafa. O sea, si tú me dices... O sea, si tú me dices si va a aumentar, porque esto se va acumulando, es acumulativo. Cuando tú destruyes, degradas la idea de que aparentemente somos todos iguales, el contrato social, la fe pública, lo que hay es que la anomia se te dispara. Un poco Carlos Peña lo dijo ayer en su columna, lo está diciendo mucha gente, yo lo vengo diciendo hace dos años, que el bien más preciado de una sociedad es la confianza en el otro y la confianza en las instituciones. Hoy no hemos comprado un cuento que las instituciones funcionan. Las instituciones no están funcionando. Déjame aclarar. Están abiertas. Están, perdona, abren sus cortinas. Pero eso no quiere decir que estén funcionando. ¿Por qué dice el asesor que es tan grave la anomia? Porque la anomia son ese conjunto de normas... No, la anomia es el no cumplir. La anomia es que ese conjunto de normas que regulan la vida en sociedad... Escritas y no escritas, culturales y todo... Pero que ponen a cada uno en el lugar que cree que le corresponde, digamos así, y de acuerdo a cierta convención. Digamos, somos iguales todos ante la ley, esa es una norma. Nadie puede abusar de su poder, esa es otra norma. Tal cosa es tan bien y no la tiene que hacer toda. De cosas súper básicas, como que... Parar en el semáforo en rojo. Exactamente, a dejar pasar a las personas cuando se bajan del metro. O sea, hay cosas muy pequeñas y cosas muy grandes. Anomia es cuando todas esas normas fallan. Cuando se empieza una masa importante de las personas, empieza a pensar y a ejecutar actos que sobrepasan ese bien común. Porque en el fondo aquí es lo que tenemos, un contrato, que nacemos con él, Pablo, donde decidimos todos, para participar en sociedad, ceder derechos, cumplir ciertas normas para que podamos vivir y no nos choquemos todos. Todos dejamos el arma en el suelo al mismo tiempo. Exactamente. Y eso es respetar a los ancianos, es socorrer a las personas. Es decir, desde cosas muy básicas de convivencia cultural, que tiene que ver con los principios y valores. En el caso de nuestra cultura, voy a decirlo en que el cristianismo occidental, creer en la democracia. O sea, estamos llenos de principios, valores que los adquirimos desde chicos. Ok, dejar pasar a las personas, o sea, llenos de cosas que las hacemos intintivamente. Perdona, desde que cuando uno salía, yo no sé si se cumple ahora, y uno salía con una polola, la polola se iba por dentro del edificio, dentro de la vereda y uno iba por fuera. O sea, cosas que son casi intintivas. Para que la carreta no le tire el agua a servir a la cerveza. Y eso, no robar un submercado, devolver la plata, el huelto, si te dan de más. O sea, estamos llenos de cosas. No utilizar una posición institucional. Claro, y después vienen cosas más sofisticadas. Y lo que acá ha fallado son... Para el beneficio particular. Entonces, cuando tú escuchas a muchos especialistas decir que hay que poner más controles, eso es al final del camino. Acá el problema que nos está fallando es que las personas que deberían ser, entre comillas, los modelos, resultaron ser los que violaban el modelo. O sea, este conjunto de normas. Porque, y voy a decirlo, en las sociedades no se le exige lo mismo a todos. Tú te refieres al director de la PDI. Por ejemplo. Leo. Digamos, es el caso del que estamos hablando. Claro. Y era el hombre a Muñoz, acto seguido, comenzó a filtrar todos los casos que estaba involucrado el expresidente. No es lo único que hizo, pero es parte de lo que hizo. Piensa en todos los fiscales que investigaron los casos adyacentes. Exactamente. Piensa que esas personas llegaron, otros testigos, a creer que estaban en un juicio justo y simétrico. Claro. O sea, piensa en todas las derivadas que pueden haber. Y lo que más temo, Paolo, Rafa, es que esto se convierta como en un Zokimich 2. Y empiece a salir nombres hasta que de repente se junten en alguna parte y hagan una ley. Ahora, porque Hermosilla tenía redes amplias. O sea, perdona, la sigue teniendo. La sigue teniendo. La sigue teniendo. O sea, a lo mejor sabemos, voy a decirlo de esta forma, a lo mejor del cálculo que hizo él estamos en el 20%. O sea, a lo mejor este es un buen escenario para él. No sé si me explico. Es un buen escenario. Porque solo él sabe lo que hay en total, en la totalidad del 100%. A lo mejor conocemos un 10, un 5. Pero el escenario para él es ideal. Si hoy, por hoy, tal como están las cosas, no hay nada que nos asegure que Hermosilla cumpla un día de cárcel. Porque puede decir que bluffeó cuando dijo, no, a ver si yo soy el que se las tiene todas las manos. Y puede decir, me pasaron la información pero yo no la usé. Y mientras ustedes no puedan probar que yo la usé, yo soy inocente. Si eso se cumple, no le sale ni por curado. Ni por curado. Y es más, el problema que tú dices, a mí me parece cierto. Él sufre, el daño es para todos. Es silencio. Pero ¿quiénes van a quedar a salvo? Los que han quedado a salvo siempre. Pero Rafa, es que esto es un muy mal negocio para la elite. O sea, es un muy mal negocio. A ver, la fe pública descansa. A ver, el contrato social, el origen del derecho, por llamarlo de otra forma, me fui muy atrás. Es para regular también las relaciones de los que tienen más intereses. Lo que pasa es que eso que tú explicas, Axel, ya está muy debilitado después de precisamente lo que tú has mencionado. Sockimich, Penta y etcétera, etcétera. O sea, esto es como, de alguna manera, una confirmación de algo que no ha dejado de ocurrir. Claro. Esa es la sensación. ¿Balaza en el servicio impotente interno? Claro. Porque esto es relación política-negocios. O sea, el caso de Mosilla es tráfico de influencia para beneficiar a... No sabemos si él vendía la información. Bueno, pero... Porque había información que no era de sus casos. Pero la podía usar para... Pero los casos que se han revelado, las filtraciones. Caso Enjoy, caso Dominga... Venga, en fin... Yo te paso un diamante a ti y no lo podés ver. Caso Servicio Impotente Interno era para beneficiar a una persona en una sanción. O sea, a una empresa. Entonces, eso es relación política y los negocios. Y eso es toda la trama que involucra y que llega hasta al director de la PDI. Pero que tiene una trama política. Por lo que estamos viendo, ¿no? Hay una hebra política muy importante. Que nos demos por contradictorio lo que puede ser complementario. El que paga los culpas es todo Chile. Pero el que sale a salvo son los mismos de siempre. Los que pueden comprar una justicia especial. Yo no lo doy en absoluto por contradictorio. Y lo que hablábamos el lunes pasado. Y el mundo de los más malos, el narco, el crimen organizado. Mira, ¿y qué ve? Un Estado absolutamente debilitado, institucional... De grietas por todos lados. Aquí está... El colador está cayendo. O sea, es como cuando te empiezan a meter goles. Me acuerdo cuando... ¿Te acuerdas cómo el partido? Así que de repente te hacían uno, dos, tres. Y te hacían... No, se viene. Viejo. Claro. No están goleando. Ahora, ¿cómo viste la reacción del gobierno en torno al caso del director de la PD? Porque el viernes como que la sensación era... Bueno, pero ¿por qué no se hace un anuncio aquí rápido? Porque uno, la sensación que tenía es que esto tenía que rápidamente, digamos, definirse. Porque era insoportable, ¿no? Yo creo que el gobierno tuvo dos tiempos. En esta materia. Sí. Primero, yo creo que el gobierno se desayunó como todos. O sea, me da la impresión de que no sabían el día antes lo que estaba pasando. Aunque entiendo que la relación con el director de la PDI no era buena. No lo sé. No lo sé. O no era fluida, no era de... Pero me imagino que el gobierno en la mañana dijo, acá tenemos dos casos que se nos pueden empatar y tenemos que tener una sola forma de operar. Claro. Y yo creo que en medida que se fueron enterando del detalle, porque me imagino que en la mañana fueron los allanamientos, y en medida que fueron tomando los detalles tuvieron un segundo aire que fue el de la tarde-noche, donde, como dice el ministro de Justicia, instaron a la renuncia del director de investigaciones. Ahora, eso... El director de investigaciones, para todos los intereses, es un pelo de la cola. O sea, el director de investigaciones... Pero ¿cómo lo ve la sociedad? Dicen que este director de investigaciones aparece su casa, la casa institucional, con piscina, creo que había una cancheta. O sea, si el director de investigaciones, que es el número uno, que es el bien pagado, el que tiene escolta, el que tiene todo, hace esto, la gente dice, bueno, ¿qué hacen el resto? O sea, el resto que no tiene nada, que no tiene ningún incentivo, llamémosle, de reputación o de ejercer el cargo, para, entre comillas, hacerlo bien. Salvo su compromiso profesional, y su lealtad y su ética. Entonces, las señales que llega... Perdona, yo estoy muy preocupado de las señales que llegan a la población. Porque esto es pura ganancia para la delincuencia. Pura ganancia para la delincuencia. Ahí llegamos a un punto que igual es interesante, y que tiene que ver con que, independiente de lo dramático que es, como tú lo expones además, igual es bueno que se sepa. O sea, que algunas instituciones, en alguna medida, funcionen. O sea, que los fiscales hayan decidido, cuando vieron el celular, dijeron, bueno, acá tenemos que mantener esto en reserva y abrir otra línea de investigación. Claro, o sea, ahí está la esperanza, Pablo, ahí está la esperanza, que es que el celular de Hermosidia no haya pasado lo mismo que con los computadores del papel confort, que los tiraron al canal, sacarlo. Porque podrían haberlo pescado el teléfono celular y lo podrían haber tirado al canal. Lo conversé hoy día en la mañana con Marisa Navarrete. Realmente esto descansa sobre los errores del sistema. Marisa Navarrete denunció el caso Penta porque el sistema no se dio cuenta que tenía una persona a prueba en lugar de una persona que venía para otro lado y que había trabajado con Carlos Gajardo, que fue y le dijo, mira, pasa esto, porque yo soy funcionaria pública y tengo el deber de denunciarlo en vez de hacer lo que todo el mundo hace, venía para otro lado. El sistema, hoy por hoy, el sistema se está salvando por los errores que comete. Y eso es súper delicado, porque el sistema debería sostenerse por naturaleza, por su propia estructura, no porque haya gente que haga lo que no se espera de ellos, que es denunciar. Claro. Pero te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en Inglaterra, en la policía inglesa, tú no puedes pedir una patente de un auto si no justificas los policías. O sea, patente de la auto, no te estoy hablando del prontuario, no. O sea, tú no puedes pedir información, la policía no puede pedir información internamente porque la gente ve película americana en Inglaterra y creo que en Francia también. y decir, ¿por qué estás pidiendo la información? Acá en Chile... Dime la patente. Yo te consigo el dato. Es una página web. Claro. Público. Acá en Chile, el director de investigaciones solicitó información a todos sus subalternos y no se prendió ninguna alerta. Nada. Cero. Cero. Pero peor es el caso de impuesto interno. No, claro. Donde hubo gente que se metió a mirar casos, que no tenía nada que hacer. Imagínate, yo soy el encargado de... A ver, los impuestos que pagan las pesqueras en Atacama. Pero en algún momento me interesé por los negocios de don Pablo Aranzá en Punta Arenas. Y me metí y saqué la información y se la pasé a otra persona y nadie dijo nada. Entonces, cuando hay grupos políticos que se oponen al secreto bancario, dicen... Ah, por algo será. Mira, y empiezan como... Yo creo que, insisto, nos podemos quedar en la farándula de esto, perdona. Sí, claro. En la como... No, pero si es que yo creo que hay que mirarlo más como el daño a esa... Y voy a decirlo a esa población de personas que de repente puede mirar algo y diga voy a denunciar esto o no lo voy a denunciar. Voy a condenar esto o no lo voy a condenar. Esas personas que son la mayoría de los chilenos y chilenas que están en el medio y tienen que tomar decisiones todos los días para saber si están a un lado o al otro. Ahora, esas decisiones pasan por votar también. Es que no hay alternativa, Pablo. No hay alternativa. Pero... No hay alternativa. No hay alternativa. No, no es... Porque es como la... Si el problema está en que... O sea, hasta Bejo, hasta la editorial de la tercera, el domingo, decía... Urgen al gobierno cambio, o sea, hacer un nuevo sistema político. Porque con este parlamento no va a funcionar nada. Si veíamos... Acuérdate que hace 10 años atrás nos reíamos de ver... Perdona, yo así lo digo entre comillas. Decíamos, no, Perú. Multipartidismo. Y hoy en día Perú tiene menos partidos que Chile, Pablo. Partidos políticos. Hablamos de la peruanización de la política chilena. Y mira lo que pasa en México. Pero convengamos en algo, Axel. Que este funcionamiento de la élite y de la, digamos, la cosa, digamos... La relación de la política y de la influencia y de mover la cosa no tiene que ver con que haya más o menos partidos. O sea, esto existe desde que éramos... Es al revés. Es al revés. Esa endogamia, digamos, político-empresarial la hemos venido viendo... No, la endogamia es crónica. Claro. O sea, no tiene que ver con esto. En la relación con los partidos me refiero a que con este parlamento no se pueden hacer los cambios para apretar el sistema que se requiere. Porque eso va a afectar al parlamento. Porque va... Me entiendo, ¿no? Claro. O sea, dicho de otra forma, no podemos seguir designando las personas con relaciones con el parlamento. No podemos tener instituciones donde están partidizadas. O sea, hay que generar mecanismos de control, de alarmas y tenemos que tener un sistema político que nos permita hacer cambios donde duele. ¿Te das cuenta, no? Con esto no van a haber cambios. Ni que duelan, ni que no duelan. No va a pasar nada. Es que... A ver... Yo soy un optimista con experiencia. Yo siempre pienso que el asunto va a empeorar antes de mejorar. Pero, pero... No digo que no vaya a mejorar. Solo digo que antes va a empeorar. Y a mí me parece que hemos entrado en una dinámica tan barata, tan barata, donde alguien promete cualquier cosa. Yo siempre recuerdo un tipo que prometía que de la llave del agua iba a salir leche. Y la gente lo votó, no es menor. Bueno, y me parece que llevamos años, años, escuchando, o mejor dicho, cultivando la falta de pensamiento crítico en el votante. A través de múltiples cosas, desde la educación hasta los programas de televisión. Una vez fui a Uruguay y vi un programa de televisión de una hora y media de un tipo hablando con un candidato a... Ya, pero eso era como un... Un ladrillo. Un ladrillo. Insoportable. Pero me paré a verlo porque trabajo en tele. Y le dije, a ver, y en una hora y media yo me enteré de todo lo que el tipo postulaba. Y ¿sabéis qué? Era visualmente muy aburrido, pero en términos de conocimiento era súper interesante. Porque el tipo... Es como una etnografía. Pero el tipo tiene la oportunidad de decirte qué piensa del sistema productivo de su región. ¿Tú crees que con voto obligatorio, donde hay tres millones de personas que votan con desagrado, porque no les gusta, donde hay otros tres millones que no quisieran, porque dicen que la política no sirve para nada. Pero eso no es casual. Eso no se produce porque sí... Pero Rafa, está yendo al corazón que tiene que ver con lo cultural. Exacto. Que es lo que hablamos de la anomia, que es donde se produce... Ya, pero no se produce como la lluvia. No es que sea inevitable. Lo hemos permitido y en algunos casos fomentado. Pero obvio, tiene que ver con el sistema educativo. Pero tiene que ver con la elite. Pero ha sido fomentado por un sector tan brillante. O sea, perdóname, lo que estáis hablando tiene que ver con televisión, con medios. Tiene que ver con televisión pública. La televisión pública ha sido denostada y reducida. Y destazada y vendida. Y eso ha sido una tarea que se ha impuesto, digamos, un sector político de este país. Y tiene que ver también que va a sonar como medio conservador. O sea, cualquiera que plantea, oye, hagamos televisión pública, hagamos medios públicos, bueno, le caen con todo encima, ¿no? Eso es estatismo, chavismo, es maduro. Claro. O sea, no se puede discutir sobre eso. O sea, pero en los países... Si tú quieres mayor educación cívica, tienes que instalar un sistema público de medios. Siempre pongo el mismo ejemplo. Pero no solo eso, por cierto que es mucho más. Pero Sarcosí, gobernante de derecha, dijo... En la televisión pública francesa no va a haber publicidad. No es ese nuestro interés. Y acá en Chile, no, hay que autofinalizarse. Porque voy a decir algo... O sea, ellos que han defendido esa idea, digamos. Eso no es desconocido. Desde la izquierda. Pero también voy a decir algo que a lo mejor puede sonar como medio... Contraintuitivo. Sí, está bien. Pero la familia también. Sí, tiene que ver. La familia ya no discute. Claro. La familia, perdón, la familia era la primera escuela. Sí, por favor. Es... Y se está debilitando. ¿Por qué? Porque estamos... Voy a hablar así. Esto es el comentario ya añejos. Con el celular en la mano, viendo el partido de fútbol. O sea, esa instancia que era donde se hacía la educación cívica en la familia. Porque el colegio era también el complemento y el barro y todo. Ya casi no existe. Sí, eso es cierto. Entonces, no le echemos la culpa solo a la mala educación pública o a la mala educación. Nosotros... Bueno, pero si esto es multifactorial. Hablamos muy poco. Es multifactorial. Pero yo voy a decir una cosa. Hay un sector que defiende el derecho preferente de la familia en la educación de los hijos. Exacto. Fuertemente. Pero hay otra cosa. Hay otra cosa más. Y lo voy a decir no como un... Eximente, pero sí como un atenuante. Hay familias que tienen que dejar a su hijo viendo tele todo el día. Porque la empresa en la que fabrican, la que trabajan, pone 19 empleados. 19 empleados, 19 empleados en 3 routes diferentes para no crear una sala cuna. Y el hijo, ¿qué hace? Ve televisión, que es una... Juega videojuegos, ve cosas en internet. Pantalla, pantalla. Que lo único que hace es reducir las conexiones neuronales al mínimo. Para que el cabro no discuta, no. No, lo único que está pendiente es de jugar. Lo digo con una profunda pena. Porque no todo el mundo tiene la oportunidad de que sus hijos no vean tele, no tengan celular. Lo digo con mucho respeto por esas personas. Pero eso favorece la creación de personas acríticas que terminan siendo súper funcionales en el sistema. Diciendo, acá cada uno que se las mata por su... Yo me gané el metro cuadrado que yo tengo. Pero son días, perdona, son días tristes para el país. Y son implosiones que no se ven. Estos son bombas que no se escuchan. Pero el daño que hacen es tremendo, tremendo. Porque esto se va acumulando y la anomia avanza. Y no nos damos cuenta en un año. Pero cuando la ves en 5, 6, 7 años, viejo, se te fue el país. Lo que yo coincido es que eso siempre deriva en soluciones políticas muy inadecuadas. Y eso es un riesgo grande. Es un riesgo muy grande. La elite de este país no se da cuenta que está cortando la rama en la que está aceptada.